Está buenísimo para agasajar a mamá o a quien sea, digamos que sea de la familia, cualquier mujer de la familia. En este caso tenemos varias opciones como para regalarle a mamá, desde calzado, lo que es sandalia, algo más para todos los días, ya tenemos más línea de fiesta, tenemos también línea en marroquinería, mucha cartera, billeteras, tenemos también algo en perfumes de la línea de Viamo, también lo que es Bijou de la línea de Camiston, así que hay para elegir. Eso de tener los precios exhibidos está muy bueno también porque uno no sabe por ahí lo que quiere gastar el cliente, en este caso para regalar o autorregalarse, así que tenemos variado desde marcas que por ahí al ser de cuero uno ya sabe que va a pagar un poco más, a marcas que trabajan sintético pero que también son muy buena calidad y trabajan unos precios increíbles, así que sí, también hay para elegir. ¿Qué es lo que más se está eligiendo para este Día de la Madre? Estuvo saliendo bastante sandalia, sí, una línea más bajita, tipo cholas, viste, como para meter el pie y salir, digamos, no perder mucho el tiempo. Sí, para andar el día del día. Exacto, para el día del día, sí, 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 sin dudas. Por ahí lo que es sandalia de fiesta sí se elige pero ya son para ocasiones especiales, sí. Hoy estamos hasta las 12, de tarde de 16 a 20 y mañana horario normal de 8 y media, dos y media y de 17 a 20 horas. Déjame decirte que con la compra de cada uno participan por un sorteo que vamos a hacer mañana de cuatro premios que están geniales, así que es una billetera, tenemos una cartera de la línea de Amaira y tenemos también remera de Sonder del local de San Martín que pueden elegir y también un par de pantuflas. Así que, bueno, tienen ahí cuatro premios que están buenos y que, nada, les deseo suerte a los que hayan podido comprar y llenado cupón. Bien, me imagino, ¿no? Entonces ahora todo el mundo encima que tiene buenos precios para comprar puede participar al sorteo también. Encima estamos regalando un sorteo, sin dudas, así que sí, tienen que elegirnos para agasajar a mamá el domingo. También vamos a estar haciendo uno en el canal, ahora ya tenéis en la mano lo que me voy a llevar ahora directo para el estudio, lo va a sortear el Ale, contame qué es. Bien, tenemos acá preparado, sí, el regalito. Es una billetera, en color que me encanta, así que, bueno, espero le guste a la que lo gane. Yo creo que nunca la cambiamos hasta que, bueno, nada más y en este caso te llega de arriba. Agus, ahora sí, por último, repetime los horarios que van a estar disponibles y las redes sociales también para que la gente los busque. Dale, en redes sociales estamos en Pasos Mua y en Bajo Crespo y tanto en Instagram como en Face y horarios me dijiste, hoy de, bueno, abrimos a las 8 hasta las 12, de tarde de 16 a 20 y mañana de 8 y media a 2 y media y de 17 a 20 horas por la tarde. Estamos en Otto Sagemiller, esquina Sarmiento.